Todo empezó cuando yo poste una foto conmigo Cuando nos besamos y salimos al party Nos fuimos pa' mi casa, hicimos lo prohibido Yo lo sé que a ti te gustó Al igual que yo, tú quieres repetirlo Dime si sí o no, dímelo Que en tu cama quiero repetirte lo que pasó Aquella noche como tal quedó Caducó, pero en mi mente no puedo sacarte, no Sacarte, no Dime si sí o no, dímelo Que en tu cama quiero repetirte lo que pasó Aquella noche como tal quedó Caducó, pero en mi mente no puedo sacarte, no Sacarte, no Me encanta en tu movimiento, tú te mueves sensual Eres una diabita más, no se enteres legal Haciéndolo eres experta, no lo puedes negar Me lleva con unos años, pero a mí no me importa que sea mayor que yo Con el primer polvo ella se enchuló Ella me llama pa' que le des castigo Con la discoteca ella se preparó Se preparó Y ella me enchuló Le tiré dos besitos y me lo devolvió Ya que en su cama un recuerdo quedó Como la ponía y más nunca se olvidó Se enchurrió Mami, con tu cintura me vuelves loco Me tienes enchulado viendo tus fotos Te pones bien satira cuando te toco Si vienes otra pa'l carajo yo la voto Mami, tú sabes que soy el dueño de ese tú Dime si sí o no, dímelo Que en tu cama quiero repetirte lo que pasó Aquella noche como tal quedó Caducó, pero en mi mente no puedo sacarte, no Sacarte, no Dime si sí o no, dímelo Que en tu cama quiero repetirte lo que pasó Aquella noche como tal quedó Caducó, pero en mi mente no puedo sacarte, no Sacarte, no Yo sé que tú conmigo quieres jugar Mami, tú lo tienes que aprovechar Porque si me voy no vuelvo jamás Y cuando me recuerdes te tocarás Si no me entiendes te lo explico de gratis Si te quedas yo me quedo solo pa' ti En la pool party Los pies se traje rosado el encaje Que le exploten esa nalga flow swanny En mi cabeza algo pasó No sé qué fue, me enamoró Dos de ye vino, ya se marió Y entre sabanas se declaró Papi, y como todo macho Yo le dije así Mami, tú sabes que es de esa noche Tú no me puedes olvidar Ya ni es lo oficial I don't show, mami Rise the bitch I don't know how to stand it You may be 채 No Gracias.